Muy buenas a todos y bienvenidos al corral, soy Papapollo y mientras todo el mundo anda hablando del capítulo 2 de Fortnite, ya sabéis que eso no salpica este canal, y vamos a hablar de Pine, Pine, así escrito en español, es un juego que salió hace 5 días para PC y Nintendo Switch, lo estuve probando ayer por fin en directo porque este fin de semana he estado fuera, y tengo que decir que tiene un montón de ideas que me gustan muchísimo, el juego tiene sus fallos como todos, pero ya estáis viendo que es una especie de mezcla entre un Legend of Zelda y un Outward, ¿por qué digo también el toquecito de Outward? Porque tenemos el toque de supervivencia, de ir andando por el mundo y recolectando cosas, tenemos una pantalla de crafteo muy grande, en el juego hay 5 facciones de NPCs, aparte de nosotros que somos los humanos, y además luego hay otra raza de comerciantes, pero hay como 5 facciones principales que son las que van a estar peleando por el dominio de la isla. La historia empieza un poquito como en Ataque de los Titanes, somos una sociedad de humanos que vivimos completamente aislados del mundo exterior, y por cosas de la vida, que no voy a espoilearos, de repente tenemos que salir al exterior. Cuando esto pasa es cuando empieza ya el juego en serio. ¿Cómo funcionan las mecánicas de este juego? Primero os voy a contar un poquito como a esas 5 facciones hay repartidos diferentes asentamientos a lo largo de toda la isla y se enfrentan entre ellos, o sea, puede que lleguemos a un asentamiento y en un momento lo estén dominando los zorrillos estos, y luego cuando volvamos lo estén dominando los no taurens, que no sé muy bien cómo se llaman, pero a partir de ahora van a ser los no taurens como los bautizó un amigo mío. También tenemos una raza de cocodrilos, hay una raza de pollos que obviamente es la mejor de todas y a la que todos deberíais adorar y uniros a ellos. Hay un sistema de reputación con cada una de las facciones, podemos ir haciendo donativos a las diferentes facciones, con eso sube nuestra reputación con ellos, y se convierten en amistosos, una vez que son amistosos podemos negociar, además hay una especie de planes de prosperidad o algo por el estilo, somos una especie de influencer, y cuando les soltamos un plan de esos, esa raza se potencia, saca mejores armas, saca mejores armaduras, se vuelve más agresiva, cada facción tiene sus propios recolectores que van por ahí recogiendo materias primas, comida, recursos, y podemos ir jugando mucho. Ahora vamos a ver un poquito ya de gameplay puro y duro, más allá de toda esta explicación que os estoy haciendo, ayer estuvimos jugándolo, jugamos tres horitas, y me gustó mucho, voy a enseñaros ahora un poco las mecánicas dentro del juego, cómo funcionan. Al principio sobre todo el juego tiene una carga narrativa muy grande, así que voy a saltar directamente un punto un poquito más avanzado de la historia para que veáis cómo se va moviendo. Si tenemos que sacarle un punto negativo, bueno, lo primero de todo es que podemos ir looteando absolutamente todo lo que encontremos, todo tiene unos nombres de lo más absurdo, tenemos una pantalla de crafteo bastante grande, estos se van desbloqueando nuevos planos conforme avanzamos en la historia, podemos fabricarnos nuestras propias armas, armaduras, pociones para hacernos más fuertes, munición para nuestro arco, trampas para pillar a los enemigos, los planes de eficiencia son los que ayudan a que una tribu se desarrolle más rápido y sea más poderosa. En cuanto a los controles, están bastante bien implementados, responde muy bien el personaje a los movimientos, sí que hay veces que cuando estamos peleando contra un enemigo, ahora lo veréis, al hacer el ataque como que salta por encima de los enemigos y obviamente fallamos el golpe cuando eso pasa. Es un mundo abierto muy grande, nos van apareciendo misiones conforme avanzamos, hay muchísimos sitios para explorar, aunque alguna de las zonas que exploramos sí que es cierto que se sienten un poquito vacías, hay cachos que llevamos un rato andando y no encuentras nada y no encuentras NPCs y no encuentras enemigos, y dices, ¿y qué carajo estoy haciendo yo aquí? Esta que estáis viendo aquí abajo, por ejemplo, es una aldea que si sigue en el control de los que yo lo había dejado, era una raza de zorrillos que se alían al principio del todo con nosotros, bueno, se alían, hay que ir soltándoles objetos en el buzón de recompensas y con eso se alían. El combate es muy sencillo, tenemos un ataque rápido con la espada que podemos encadenar, aparte tenemos el ataque pesado o ataque cargado, que ya veis que tiene unas animaciones bastante chulas, los gráficos obviamente es una compañía AA y no esperéis un Legend of Zelda, no sé cómo deciros, o sea, un Zelda, no, el Legend of Zelda es muy viejuno ya, Ricardo, te has ido de madre, pero bueno, ya me entendéis, aún así hacen muy bien su función, son muy vistosos, son muy coloridos, yo en general estoy muy contento con el tema de gráficos, cada ciudad tiene su comerciante, que tendremos que ser aliados suyos para poder comerciar, si están en neutral no vamos a poder, ya estáis viendo que aquí yo ya he encontrado las diferentes facciones, soy muy hostil con dos, con los renos y con los cocodrilos y me estoy intentando llevar bien con los zorrillos, con los pájaros y los otros eran una especie de ranas, una cosa por el estilo, me estoy aliando con los chiquititos, no sé por qué, no parece buena idea en este juego, visto lo visto, tengo que decir. Aparte de eso, también tenemos un tablón en el que podemos ver cómo se lleva nuestra facción en estos momentos con el resto de facciones, por ejemplo, esta facción de los zorros, ahora mismo se lleva bien con los renos, se lleva como el ojete con los de las piedras, que ahora sí de memoria no me llevo bien, si os fijáis el disco está en la zona roja arriba del todo, cuando está en blanco es que son neutrales, ni se odian, ni son aliados, ni nada por el estilo, y cuando está en verde son aliados. Esto viene muy bien para poder ir planificando un poco con qué facciones nos aliamos y con cuáles no. Además, en cada poblado podéis comprobar la cantidad de población, comida y materiales que hay, podéis ayudarles perfectamente a recoger cosas, si nosotros queremos ayudarles a potenciar este pueblo, pues podemos ir cogiendo comida, podemos ir cogiendo población, iba a decir, cogiendo materiales, se lo soltamos en el buzón de donaciones y con eso este pueblo se irá potenciando, tendrá más ganas de expandirse y será menos probable que lo invadan. Además, cada pueblo tiene un gobernante, un reyezuelo, o como lo queráis llamar, con los que nos irán dando alguna que otra misión a lo largo de la historia. Además, tener en cuenta que es una aventura de rol en el aspecto en el que, aunque yo ahora mismo sea neutral con estos señores, si yo quiero, puedo liarme a golpes con el rey, matar al rey, que me ataque toda la aldea, pegarme con absolutamente toda la aldea y liarla pardísima. Ese señor creo que es enemigo natural mío y creo que está viniendo ya por mí a matarme o simplemente se está pirando. Pues vamos a perseguirlo y lo vamos a matar nosotros. Hay varios tipos de NPCs, hay unos como estos que son comerciantes, ya estáis viendo la mochila que lleva a la espalda, que es enorme. Luego hay otros que son recolectores, eso se nota porque van con un cestillo recogiendo cosas, y hay otros que son guardias, que son los que llevan el tabardo azul. Además, fijaros que los pueblos también van construyéndose y destruyéndose de forma dinámica y, por ejemplo, esta casa ahora mismo está en ruinas. Si nosotros seguimos soltando materiales y sigue creciendo la población, esa casa luego se construirá y el pueblo irá expandiéndose. El mapa es muy grande para explorar, o sea, es una isla del carajo de grande, como estáis viendo. Yo aquí estoy en una aldeilla, hay diferentes biomas. Si os fijáis a la derecha, esto es más rollo desierto, arena, playa. Aquí tenemos un montón de bosques. Si nos vamos al norte, a la izquierda, ya tenemos rollo montaña, nevado, todo este tipo de cosas, y a la izquierda es un poquito más rollo pantano. Hay un montón de consumibles que podemos ir consiguiendo, crafteando, fabricando, y obviamente este juego no es un mundo abierto estilo sandbox, o sea, en parte sí y en parte no. ¿Por qué digo esto? Porque nos van llevando todo el rato a través de una historia. Por eso tiene ese toque de Zelda que tenemos que ir cumpliendo una serie de objetivos. Nuestro objetivo en la historia realmente es hacer que los humanos encuentren un nuevo asentamiento, el nuestro, yo os digo que nos hemos tenido que ir de él, y nuestra misión es encontrar un nuevo sitio para vivir para nuestro pueblo. Si os fijáis también, arriba a la izquierda tenemos una barra de salud, y debajo hay una más chiquitita azul, esa es la barra de energía, y tenemos que ir vigilándola, porque conforme vayamos luchando, corriendo, saltando, haciendo cosas, esa barrita irá bajando y tendremos que rellenarla con diferentes consumibles. Si la llenamos hasta arriba estaremos energizados y correremos más, seremos más eficaces en combate, y todo este tipo de cosas. También tener cuidado cuando os metáis cerca de una aldea que no sean colegis vuestros, porque en cuanto os vean se lanzarán a mataros sin piedad. Lo que os decía del combate, aparte de lo que hemos mirado. También hay una patada que nos permite romper bloqueos, para poder romper el bloqueo de los enemigos, y también nos podemos cubrir con el escudo. No solo eso, sino que también tenemos armas a distancia que iremos desbloqueando. Ahora mismo no tengo flechas para poder utilizar el arco, pero vaya, vamos a tener armas... ¡Hala! ¡Qué capullo! Tanto de cuerpo a cuerpo como de distancia. Vamos a cargarnos a este señor para que veáis un poquito... Mirad, justo ahí es lo que yo os decía, que hay veces que atraviesas a los enemigos en vez de pegarles, que es un poquito molesto, porque te quedas muchas veces con la guardia muy expuesta. Los enemigos también bloquean. Si hacemos un parry en el momento justo en el que nos va a llegar el ataque, podemos hacer un contraataque, como habéis visto ahí, y aparte podemos ir desbloqueando diferentes armas, armaduras, botas, brazaletes... Todo el equipo que llevamos se puede ir dopando y tenemos que ir buscando mejores objetos e ir crafteando los mejores armas y armaduras para volvernos más eficaces en combate, básicamente. Este era un recolector porque llevaba una cestilla a la espalda. Siempre que matéis un recolector, pues llevará recursos básicos o comida, que nos viene bien determinado el caso. Y poquita cosa más, gente. Ya os digo que es un juego muy agradable de explorar. También tenemos misiones opcionales para ir ampliando nuestro inventario, desbloquear cosas... Hay muchas cuevas y mazmorrillas con diferentes puzles, que también le da un toque bueno para la variedad. Dices, ¡oye, cómo avanzo por ahí! Luego llegas a un sitio y hay un cristal, pruebas a hacerle de todo y dices, tú, da igual lo que haga, no puedo activar ese cristal. Pues tendremos que esperar hasta desbloquear un nuevo arma, una nueva herramienta que nos permita interactuar con esa zona y entonces podremos desvolver y desbloquear más cosas de esa zona. Siempre que encontremos una caja de donaciones de estas, nos tenemos que fijar en cuál es la banderita de qué facción es. Aquí nos lo pone, que estos son completamente hostiles. Si yo fuese donándoles cosas, fijaros que va subiendo la barra con ellos, pero va bajando con todos los que son... Bueno, con todo el resto de facciones, básicamente. Así que tener cuidado con cuál os aliáis porque cuanto más os aliéis con ellos, más va a bajar vuestra reputación con otras facciones y seguramente eso no nos interese. Yo creo que el equilibrio bueno es tener tres facciones aliadas y un par de enemigas para darle bien de variedad. Y nada más, señores. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. El juego no cuesta ni 20 euros. Ahora mismo está por 18 euros. Una cosa así de oferta en Steam, si alguien le ha llamado la atención. Y como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos por verlo. No olvidéis dejar un buen like, compartirlo, suscribiros. Un saludo y hasta mañana, cracks. Que vaya muy bien.